alrededor de él. Muy grande. Vis, el último, el último, te prometo. Eduardo Rodríguez Peña, por favor. Septiembre 11 del 87, que siempre nos ve, Eduardo. ¿Te das cuenta que los virgos me persiguen? Ah, ¿verdad que sí? Mira, septiembre otra vez. Empezamos con septiembre y cerramos con septiembre. Eso es para que tú veas. Cero miedo. Eres poderoso. Eres impaciente, pero la impaciencia te trae el éxito en tu vida. Cuídate mucho la dentadura. Habla mucho de que posiblemente tenga problemas, puede ser de caries o puede ser problemas de dolores en los cordales o las muelas atrás. ¿Dónde hablan los oídos? Y sin embargo, hay un espíritu que este espíritu no oía bien, que es quien lo acompaña mucho a él. Las cartas le dicen que cuando tenga un tiempo, camine descalzo por un lugar plano y frío. Porque dice que a él le motiva mucho las partes frías. O sea, no es que le guste la naturaleza fría, sino que el frío... Le gusta el frío más que el calor. Lo va a hacer a él entrar en lo que él desea. Habla de cambios y uno de los cambios buenos es cambio de trabajo o economía. Bueno, mientras no cambie de programa de Facebook y nos siga viendo, todo está bien. Gracias, Viste, quiero cosas buenas para ti.